¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Espero que muy muy bien. Yo lo he pasado genial, en compañía de mi familia, de mi chico, y estuvimos por ahí el domingo disfrutando. Y la verdad que muy feliz y muy contenta de poder estar un día más aquí con todos vosotros. Y en el vídeo de hoy quiero mostraros algunas de mis lacas de uñas favoritas, que como no, bueno, quiero compartir con todas vosotras. En este caso me dirijo a vosotras, chicas, porque las lacas de uñas, pues bueno, es como más algo nuestro. Y bueno, pues si os apetece ver este vídeo de mis lacas favoritas, pues nada, quedaros y le damos paso al vídeo en 1, 2, 3 y ¡dentro vídeo! Bueno chicas, quiero comenzar por esta laca de Kiko. Súper chula esta, chicas. Esta es en un azul clean, así súper bonito, es el tono 385. Y esta es una de mis favoritas de Kiko, me parece que queda súper chula. Y además, tengo que decir que las lacas de uñas de Kiko, que no son muy caras, que cuestan alrededor de 2,50 nada más, muy poquito. Me gusta mucho porque con 2 capitas me cubre perfecto y la verdad que la duración es bastante buena, me gusta un montón la de Kiko. Otra laca de uñas que me gusta mucho de Kiko es esta de aquí. Un turquesita, verde agua, súper mona y lo mismo, el precio súper asequible, súper bien de precio y esta es una de mis favoritas. Sobre todo ahora para el verano, primavera, verano, que ya nos vamos viendo así con colores así más pastelones. Esta es una de mis favoritas de Kiko y esta es el número 389. 389, muy chula, es para Kiko. Otra de mis favoritas en verano es el color blanco, o sea, el blanco mate y además que quede súper cubriente, le pongo dos capas y tanto en los pies como en las uñas de las manos. Me parece que queda súper chulo, yo estoy utilizando este de Bourjois. Otro de los colores que me gusta mucho de cara al verano es este tono de Max Factor y es el número 08, en un tono así lila, moradito. Chulísimo este color, ¿eh? Me gusta un montón, el color así lila, muy bonito. Muy chulo. Este me encanta, por todo para las uñas de las que hice así en veranito con unas sandalias, queda súper chulo. Otro de los que me gustan es este rojo de Astor, es el número 75. Otro de los colores que no pueden faltar es el color coral, para el verano y para cualquier época del año, porque ahora en invierno la verdad que también quedan muy bonitas las uñas coral. Este es el color que yo llevo puesto en estos momentos. Otro de mis favoritos, chicas, es este color Fluor de la marca Sinful Colors. Este es el número Fusion Neon, número 60. Fijaros qué color tan chulo. Un rosita muy Fluor y muy muy bonito, me gusta mucho. Y este igual, me gustan los pintaguñas que con dos capitas me cubra bastante. Bueno, ahora quiero hablaros de mis perfumes favoritos, los que más estoy utilizando ahora. Estoy utilizando este de Givenchy. Este huele riquísimo, chicas, este me encanta. Es ángel y demonio, le se cree. Es de Givenchy, como os digo. Y bueno, este es un olor riquísimo, me tiene enamorada, lo uso a diario, porque es un olorcito así como muy al limpito, muy al fresco. Y me gusta mucho. Este, si tenéis oportunidad, probadlo porque huele genial. Otro de mis favoritos, y también siguiendo por la misma marca, por Givenchy, sería este de aquí. Este también es otro de mis favoritos, aunque este lo que hago es que lo utilizo para la noche, porque es un olor más intenso, es un olor más intenso, más afrutado. Y bueno, huele un poquito más fuerte al ser perfume, pero también es un olor muy rico. O si en un momento dado queremos ir a trabajar y tenemos un día más especial, también nos lo podemos poner de día. Aunque yo lo recomiendo que lo utilicemos más por la noche, que es como lo uso yo, más por la noche. Y este también es uno de mis favoritos de Givenchy, me encanta. Y el último de mis perfumes que quiero mostraros es este de aquí. Es de Jennifer Lopez, se llama Glow. Y fijaros qué frasco tan chulo. Es como si fuera la silueta de una mujer. Este es uno de los perfumes que más me gustan desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Llevo años usándolo. Y no me canso de él. Este es un olor como a muñeca nueva, como a talco, a limpio, no sé. Es un olor que me encanta y siempre que puedo. Me pongo unas gotitas porque me encanta. Huele súper rico, súper especial. Este sí que es para el día a día, tanto si no lo queremos poner por la noche como por el día. Lo podemos utilizar a las 24 horas del día porque es un olor, pues ya os digo, como muy alimpito. Y que no te vas a cansar de él. Y si tenéis oportunidad de probarlo, en perfumerías Primor cuesta muy baratita hacer esta colonia. Alrededor de unos 30 euros o así. El bote grande de 100 mililitros. Así que si tenéis oportunidad, comprarlo en perfumerías Primor porque os vais a ahorrar unos eurillos. Y nada más chicas, este ha sido el vídeo por hoy. Espero que os hayan gustado tanto mis lacas de uñas como mis perfumes favoritos. Y bueno, si es así, si os ha gustado el vídeo, por favor regálame una manita arriba. Ya sabéis que me pongo muy muy contenta cada vez que me dejáis una manita arriba. Y muy importante no olvidaros de suscribiros al canal y de seguirme también en todas mis redes sociales. Os pongo la cuenta de Instagram, os la dejo por aquí. Y bueno, ya sabéis que el próximo jueves habrá nuevo vídeo y nuevas cositas que contar. Y que compartir con todas vosotras. Así que nada, nos vemos muy muy prontito. Os mando muchísimos besos. Y os doy de nuevo las gracias por estar ahí cada día. Nos vemos. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao!